O a ser, por la vocal, también la fluidez Entonces no quieran intentar verser a este titán que viene a perder O a intentar prevalecer En un lugar donde estás lleno de gente que no te deja crecer Y tú tratas de hacerlo igual, y tú tratas de hacerlo igual Porque sos peco y eso no va a cambiar Restan tu cabeza y ese es tu propio ideal Que a veces te pesa y a veces suena letal Pero con certeza, para argumentar O actuar con naturaleza Ellos no saben qué es esto Por eso nosotros sacamos los mocos que no te dejan crecer Lo del zafado también es envidioso Puedo decirte, loquito, que seguro yo acá me paro en el tel Es envidioso, no dejan yo ser a mí No me cabe bien esa gente Pero no quiero decir Que seguro acá yo ya me trabo Doy una pausa para un minito Por eso le digo que grabo No quiero decir Por eso pongo la pausa Quieren la tesis Yo le doy la pausa Ven aquí, estaba haciendo esa gárgara Seguro que no hay garra Tiene con efecto de raspa acá Está picando en simple don Juan Ráfana Opal, dale, dale Bajo de esta rima Sale fatal Usa la estructura, boca muda, ¿qué tal? Te voy a decir que no tienen la tatura Yo me meto con la estructura que te sacas del tal Esos raps no debieron estar a la tura Pero saben que nunca van a llegar Porque yo les dejo boca muda Les traigo una censura que suena especial Ey, cárgame el vino que es a mí Gasolina, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa No pasa, no pasa, no pasa, no pasa No pueden sonar de la forma Saben que la racista Hablando de mí que yo voy a llegar Que yo voy a concretar por otro hermano Estamos rapeando, seguro que romo a 20 con el empeño Así rapeamos Saben bien que yo tengo mil leños Pero no voy a concreir en el beat Largando un neck y concretando ese bienio Ok, así rapeando Cuidamos el estilo No sé qué me pasa la foto y me dicen el eco ¿Qué estás haciendo? Saben bien que rapearme me metezco Agarro del beat, hacerlo así Tirar un skill, suena muy completo Tengo la variabilidad que quiero Puedo agarrar lo que intento Educarlo pero no puedo hacer hasta haciéndolo lento No sé qué me dicen Tengo una raca, suplica mi caca Deja así que dice Nunca sea achicadísima Así que no tengo delices Si me metes y triplica todo el poder Ellos no van a poder Ser de esta forma con mi mamá Dice Mi mamá Dice Pega, esta piña Pega, pega, entra La pelota Caramba, mochando Ya pensar que estamos en el beat Paro la panorama Si mi rima las controlara No se me irían tan por las ramas Pero bueno Esas cosas que me hace la rama De tanto fumar marihuana De tanto hablar De tanto callarme a la mañana Porque a veces me hicimos a la noche Y no es que yo tenga reproche Pero podría haber evitado Que el vino descorchen Y así no lo dejó Así no terminar fatal Como una noche que no Que, que, que Quizás quería olvidar Y me la olvidé De tanto tomar Eso era obvio que iba a pasar Pero yo no me controlé Solamente solté fluir al rapear Después Volví Me fui Volví Me fui Y así Nunca me terminé de decidir Qué hacer Todo el placer de coincidir Con distintas personas Que saben el aprecio Que le tengo a la animación Y la acción